¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que eso lo venga a improvisar Que siento de la gente, lo que dice con lucrar La misma gente que eso lo rapea con un ar ¿Qué opinas del amor de los padres? Yo para eso fui miserable, el cáncer se ha llevado a mi madre Así que por favor, si fumo cigarros solamente para sentir su dolor ¿Qué opinas de ser huérfano? No sé qué ser huérfano, mano, porque en Dios yo me apogeo Aunque no lo veo, yo creo en su palabra En su vida yo me creo Dale ¿Y si no hay un Dios? Me moriré feliz porque estuve rapeando aunque el cielo esté gris Porque estoy bien aquí, moriré feliz pero haciendo frío Última ¿Qué te estaba clavando mientras te preguntaba? A mí nadie me clava, ¿qué chucha me hablas? Yo lo trabé preguntando, yo lo dije en este momento, yo me estoy disculpando ¡Cambio! Cambio, cambio, ahora pregunta de R ¡No, otra una! ¡Súbele, Juaca, súbele, súbele! Y ya lo damos en 3, 2, 1, 5 ¿Tú vienes a lucrar? No, yo vengo apoyar a mi hermano de la universidad Y estoy, por eso yo estoy mañana, día y también hoy ¿Te has sacado o solo estás viviendo? Estoy viviendo, estoy rapeando y también me estoy divirtiendo Con tu terminación, así estoy surgiendo Un imperio romano, a punto y surgiendo A ver, háblame de imperio romano Romano, otomano, también estaba contigo con tu abuelo y con tu hermano Pero había muchos descendientes Había un futuro seguro y también aseguramos el presente ¿No crees que eso pasó hace mucho tiempo? Pasó hace 3,500 años antes de Tristo Pero igual eso sí lo había visto Y se siguió las bases porque también estaba listo Y yo no sabía si era o no, pero estaba Tristo ¿Qué es Tristo? Tristo es una descendencia Que a veces dicen que había su presencia Que decían de que era decente Pero bueno, yo nunca viese ser correcto y diferente ¿Esta palabra es para notar tus carencias? No, no tengo carencias Pero sí tengo preferencias Porque a veces siento que doy niños Y sí tengo preferencias en la voz Tengo el host a señor niño ¿Cajas con señor niño? Los cajas en la baraja Parece un sube y baja en la baja Pero yo soy el que ensamble la baraja ¡Tiempo! Fantástico, jurado, 3 sobre 8 en 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Oh, por Dios! ¡Mano arriba! Una nomás, una, una nomás Máximo una ¡Y ya lo damos en 3, 2, 1! Soy un super saiyan pero recién entro en la fase Todo sabía que era mía pero me cagó la base Igual lo entiendo 2, 2, 2, 2 3, 2, tranquilo, tranquilo Me cagas en la base oye ramera Claro que tú eres saiyan gym De fase la tercera De fase la tercera También te saluda porque la vida es bella Pones a poner al arco ¿No sabías lo de Donatella? ¡No sabías! ¿No sabes la tercera base de Lima? ¡Es que tú mueres solo! Soy un mongolo pero con brillo Y te saludo por la promoción Entonces votemos a Estadilo Si bravo ¿Por qué voremos con brillo? Nadie te grita Como los grillos Como los grillos Yo tengo fluidez Les hablé de brillo Pero quería mucha cola Con nitidez De fluidez De esa mierda A mí no me jode Yo tengo la fluidez Para matarte con la base de Black Code De la base de Black Code Y está ancho Pero no tiene fluidez Y encontramos pa' barranco No tiene fluidez Y es ancho Te caga tu promesa En el United Te apodan Jadon Sancho Es el 22 y está completa Yo quería un ancho Estamos en el mar Es Sancho Beta Pero de mi país Si que es ancho Es de Beta Es de mi edición Y también mi promoción Soy Lady Lutrador Un saludo pa' Guasón Última Un saludo pa' Guasón Tu flacada estreno Agarró este venón Doe más réplica La cuenta de 3, 2, 1 Woody a la final Woody Woody